señores pues yo tengo como una buena noticia yo creo yo no sé si a nadie le importa pero a mí sí yo creo que gracias a la nueva actualización de instagram a mí me volvió el audio de verdad o sea esta vez sí de verdad creo si me volvió de verdad y si me volvió la verdad prepárense que aquí se va a hablar mucha caballa porque yo tengo dos meses muda en ustedes pero mis compañeras son dos muñecas la pollita y allá atrás está grab y el graviela al revés ahí está la otra días familia estoy tan feliz porque ya tengo audios celebra conmigo vamos 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 brincando 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 la producción las chicas se activando miren qué lindo mi make up como rosita a mí me favorece bastante yo siento esos colores claros y lady hoy pues como siempre tiró su arte se esmeró como cada día me encantó este resultado los días me encanta mi look de hoy porque es refleja lo que soy una niña angelical y cierto bueno aquí tengo unos detractores pero ya está tan lindo hoy no tengo pestañas a veces me pongo pestañas porque yo creo que sí que mis pestañas son suficientes lo malo es que voy para el gimnasio ahora entonces y y y